Si acaso tu no ves, mas allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hace en los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento el despertar, el sueño es la realidad Pero tanta sueña, si te cae el viento, si lo he hecho para ti Vive, escucha y haga un salto para ellos, como hoy Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita para el acto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir, el odio o el amor, amigo aunque desilusión No todo es blanco, negro es Cristo, no depende del más que busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saco los árboles, mueres de pie He visto un manantial morar, al ver sus aguas y al mar Grita con el alma, grita para el acto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita para el acto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita para el acto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor A veces siento al despertar, que el sueño es la realidad Bebe tantas sueños, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón Siente que la lluvia, besa tu cara, cuando es el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe tantas sueños, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón Siente que la lluvia, besa tu cara, cuando es el amor Grita con el alma, grita para el acto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor